Tijuana se llenará de rock con la presentación de la banda alemana Scorpions el próximo mes de abril. Esto como parte de la segunda edición del Fronterizo Fest, que está programado se realice del 27 al 29 de abril en el Estadio de Fútbol Caliente. El evento será la primera vez que la legendaria banda Pise Tierras Tijuanaenses. También presentarán su show las bandas internacionales Meggedead, Sueza Idol Tendencies, Dire Straits Legacy, Deadly Apples y R. Gómez de Kraken. La lista completa de artistas aún no ha sido revelada.